Estoy orgullosa de esta jovencita porque ella realmente defiende sus ideales y está consciente de lo que es bueno y de lo que no se debe hacer. Jenny de la Vega, ex de Peso Pluma, actual pareja de Eleazar Gómez, se sintió indignada porque le han estado ofreciendo dinero para que ella hable mal de su actual pareja, quien ha sido acusado en varias ocasiones de violencia doméstica en las redes. Ella escribió, como mujer me indigna y me ofende que por diversos medios me contacte para ofrecerme dinero y hablar mal de Eleazar. Quiero dejar claro que mi criterio es propio y de acuerdo a mi historia de vida. Jamás me prestaría hacer daño a mis valores, no tienen precio además. Y quiero decirles algo, sea lo que él haya hecho antes, si es verdad o es mentira, tú no puedes hablar más que de lo que tú estás viviendo. Si ella no lo está viviendo, me da gusto que sea de ese tipo de mujeres que si no te ha pasado no tienes por qué mentir, nada más porque alguien te está ofreciendo dinero. De acuerdo contigo. Bueno, con esa declaración demuestra integridad obviamente ante lo que le están pidiendo, pero ojalá se elevara un poquito más la denuncia y supiéramos quiénes son los que ofrecen ese dinero. No, y que ella tomó la decisión de estar con él con su pasado, pues ella verá a qué se atiene, ¿no? Sí. No, y que ella tomó la decisión de estar con él.